Ahora es verano en Yucatán. La temporada turística está en pleno apogeo. Y visitantes del mundo entero llegan aquí. Eso incluye a los tiburones ballena. Mientras los humanos se reúnen en las playas, cientos de tiburones ballena de todo el Atlántico convergen en el mismo pequeño trozo de mar, a unos 30 kilómetros de la costa. La mayor reunión de los peces más grandes en la Tierra está por comenzar. El calor del verano llena de energía e intensifica la corriente de Yucatán. Y una vez más, el agua profunda rica en nutrientes llega a la superficie del mar Caribe. El bonito llega en grandes cantidades. Y los tiburones ballena abren sus bocas cavernosas y comienzan a succionar agua y a filtrarla para alimentarse. Primero son docenas. Luego son cientos. Un espectáculo que no se ve en ningún otro lugar de la Tierra. Pero, ¿de qué se alimentan exactamente? Hay otras reuniones de tiburones ballena en el mundo, en las que estos animales se alimentan en aguas costeras cargadas de plantón. Pero la mayor de esas aglomeraciones se produce en las aguas cristalinas y azules de las costas del Caribe. Aquí, cientos de los peces más grandes del mundo se atiborran de algo diferente. Algo invisible a simple vista. Y la clave es el bonito. Las cálidas corrientes veraniegas y la abundancia de nutrientes crean un momento y un lugar perfectos para desobar. Todas las noches, estos enormes cardúbenes de bonito producen miles de millones de pequeños huevos transparentes. Si estuvieran a la vista, llenarían el océano. Flotan hacia la superficie con una densa capa de nutrientes. Es tan concentrada que los gigantes peces ni siquiera tienen que moverse. Simplemente se quedan allí y consumen más de 140 kilogramos de huevos al día. Esta es la razón fundamental de esta extraordinaria reunión. Un afloramiento de vida que desencadena un desove masivo por parte del bonito y un festín para los hambrientos tiburones ballena. Para ellos, esta fuente de alimento es esencial. Estos tiburones son enormes, pero increíblemente no se han desarrollado completamente. De hecho, la mayoría de ellos son machos jóvenes. Los tiburones ballena pueden crecer más de 12 metros. Quizás este sea el lugar para que los adolescentes hambrientos coman y crezcan lo más rápido posible. Nadie lo sabe realmente. Ahora se unen a los tiburones ballena, otros representantes de la alimentación por filtrado. Las mantarrayas. Al igual que los tiburones ballena, tienen una boca enorme. Pero las mantarrayas no pueden detenerse para alimentarse. Necesitan moverse para filtrar su alimento. Comienzan a nadar en elegantes bucles y se unen así al banquete de huevos del bonito. Gracias a la peculiar historia geológica de esta pequeña zona de Yucatán, tiene lugar un festín para las especies gigantes de la alimentación por filtrado. Pero hay un último giro en el relato. Y una sorprendente conexión entre Yucatán, los tiburones ballena y un descomunal desastre cósmico que contribuyó a la aniquilación de los dinosaurios. y o Carlisle, y o Franz, y José Luis, Gracias por ver el video